¡Pero que sabroso! Quiero a mi gente que está allá atrás todos con las palpitas ¡Ya! 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 ¿Y qué tienes en tu mirada? Todo y nada ¿Quién tiene esa miradita? Canto y rezo ¿Y qué tienes en tu mirada? Todo y nada ¿Quién tiene esa miradita? Canto y rezo Ay, ayer soñaba con besar tus labios Bajo la enramada de tus ojos manzos Bajo la enramada de tus ojos manzos ¿Quién te cantaba una canción? Que dejo un pájaro al pasar De corazón a corazón te encantará Bajo la lluvia salió el sol Pasó la vida sin la paz Y éramos solo tú y yo y nadie más ¿Qué tienes en tu mirada? Todo y nada ¿Qué tienes en tu mirada? Canto y rezo ¿Y qué tienes en tu mirada? Todo y nada ¿Qué tienes en tu mirada? Venga, dice, 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 dice ¡Vamos, güey, yo! ¡Vamos, güey! ¡Vamos! ¡Vamos, güey! ¡Ese es cierto! ¿Y dónde está mi gente arriba? 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 ¿Y dónde está mi gente arriba?